Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día para toda la audiencia. Aquí desde San Pedro del Paraná. Justamente estamos con ese caso. Está abajo. Ya hicimos la denuncia correspondiente. De nuestra parte, falta de respeto a la institución y a lo uniformado también de parte de nosotros. Desconocemos ese tema. La del señor Soutinho. Ya, el señor. Le paso el respeto a los ciudadanos como funcionarios de las Andes. Él también debería ser el centro. No, eso sí. Ahora decime, ¿es la primera vez que tenés un altercado con este señor? La primera vez. La primera vez. Nosotros vemos en el material que al final, en el último tramo del video que vos mismo estabas grabando, él se golpea varias veces repetido. Sí, ¿te escucho? Sí, varias veces repetí por qué se le demoró la motocicleta a los ocupantes del conductor, ¿verdad? Que serían los muchachos, ¿verdad? Que no tenían documentaciones correspondientes. Sería el registro y la habilitación de la moto. Y qué fue lo que le detona al final, porque se está yendo, ¿verdad? Y de repente retorna. Y ahí es como que explota ya con los golpes. Así mismo, ahí, como ustedes verán, quedo en la cama del circuito cerrado de la municipalidad y también con el celular de mi aparato particular. Y la relación del señor es realmente, como dicen, falta de respeto a la institución y falta de respeto al personal uniformado. Y totalmente prohibido. No, además de una agresión física totalmente irascible, porque nada justifica la violencia física, ¿verdad? Agresión verbal hacia mi compañero y hacia mí también, física y verbal también. Este lugar donde grabaste es dentro del predio municipal? Dentro del predio municipal, él entró siguiéndome con su guacha, amenazándome que me iba a pegar. Entonces, automáticamente yo retrocedí al predio municipal y ahí ya verán cómo sigue en el video. Pero, como dije, ya está bajo el ministerio público en su caso. Hice la denuncia correspondiente, ya de ahí se definirá su caso. Vamos a tener más adelante más informaciones, seguramente. Vote poquito en contacto con la gente de la ANDE, de los superiores de Zuchini, entendiendo que él vino con el uniforme, incluso con la credencial en el cuello, el uniforme de la ANDE. Sí, el horario de trabajo correspondía. ¿Y la gente de la ANDE se puso en contacto contigo con respecto a esto? No, realmente no. No se puso en contacto conmigo ni, no sé, con los agentes fiscales si se puso en contacto, no sé. Nosotros hicimos lo que correspondía a nuestra denuncia y tenemos testigos, tenemos grabaciones. Claro. Y todo a nuestro favor. ¿Te quedaron lesiones tras la agresión física? Realmente, ahí ya el ministerio público definirá esa parte porque yo entregué videos y estaba en cámara del circuito de la municipalidad. Entonces, ya que a cargo del ministerio público no puedo decir más alguna cosa. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué cargo ocupa este señor? ¿Cuál es su cargo dentro de la administración? Realmente no sabría decirte exactamente porque no le conozco yo al señor. Le conozco yo al señor. Sería lo que es el funcionario de la ANDE. Dice ser, pero tenía que ser ejemplo para la ciudadanía de San Pedro Panam, parte de respeto a la ciudadanía y al municipio, al intendente principalmente. No, totalmente, porque si hay una disconformidad con el procedimiento de tránsito, debería haber hecho el reclamo vía un acta al intendente de no correr con la guacha a todo el mundo, ¿verdad? Así mismo. Perfecto. Adelio, muchísimas gracias. Adelio, muchísimas gracias por este tiempo. Adelio, desde que era chiquito es como que nos ligaba a guachao, ¿eh? Ahí sí ya. No, te trajo mi recuerdo de la infancia, madre. Así que en un momento dado vamos a seguir hablando. Excelente, gracias, gracias. Y nuestra solidaridad, más allá del pequeño chiste, nuestra solidaridad con tu caso realmente no corresponde absolutamente para nada. Fuerza y vamos a estar siguiendo tu caso de cerca. Gracias, gracias. Vamos, gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Adelio. Conexión Radio Conexión Radio